Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. CPDH respalda informe que presentó alta comisionada de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en el país. Juan Sebastián Chamorro, interesado en el proceso de inscripción de precandidatos de la Alianza Ciudadana. Banco Interamericano de Desarrollo, presenta informe económico, desigualdad y descontento social en tiempos de COVID. El alza de combustible no influye en el precio de la factura eléctrica, según César Zamora, presidente de la Cámara de Energía. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.